Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo toda la información de cómo conseguir la skin gratis de la Zerben Que se puede conseguir en el torneo que se llevará a cabo el día 3 de marzo Antes que nada chicos, este torneo se llevará a cabo en dúos, ¿vale? Se llevará en dúos, o sea que tendréis que jugar con otro compañero para poder participar en él Por cierto chicos, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que gente, ya sabéis, suscribíos al canal Bueno, lo dicho chicos, este torneo se llevará a cabo el día de mañana, ¿vale? Va a ser un torneo bastante divertido por lo que estáis leyendo por aquí Va a tener armas modificadas, es un pequeño homenaje a la pistola de mecha, ¿vale? Vamos a tener la pistola de mecha y también vamos a encontrar en los airdrop pistolas de mecha modificadas Como una versión más potente, ¿vale? De la pistola Si sufrimos daños en el torneo, bailando poder recuperar la vida y cositas así, ¿vale? Un poquito más, la verdad que el torneo es así Un torneo personalizado, bastante divertido por lo que se puede ver Y ojalá pueda participar en el torneo Bueno, aquí podéis encontrar los horarios Bueno, para encontrar los horarios en vuestra región, chicos Dentro del juego de Fortnite, veis la sección de competir Y ahí veis básicamente en qué horas en vuestra región Por cierto, gente, os recuerdo también que podéis usar el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Y bueno, pues nada más, simplemente eso Decir que son 10 partidas, ¿vale? Como que hay de torneo, por lo general cada uno de estos torneos son de 10 partidas Chicos, importante Autentificación de dos pasos activado Y es el nivel de cuenta 30 o superior, ¿vale? No es del nivel de pase de batalla Pero si estáis el nivel 30 del pase de batalla Pues también tendréis básicamente el nivel de cuenta a 30 o más, ¿vale? Y ahora chicos, lo que más interesa ¿Cómo se consigue la skin de forma completamente gratuita? Vamos a verlo, chicos ¿Cómo funciona el sistema de puntos? Lo primero, gente Cada eliminación os da dos puntos Así que os interesa bastante matar a los demás jugadores, ¿vale? Y no solamente eso Por cada top A partir del top 50 os irán dando dos puntos En el top 50 un punto Luego 49 dos puntos Luego 48 tres puntos Y así subiendo, subiendo, subiendo Hasta llegar a la victoria magistral Que os darán 60 puntos O sea, recibir 60 puntos al terminar la partida, ¿vale? Es decir, bueno El máximo son 60 puntos Es lo que recibís La verdad que entre 60 puntos Que conseguís si ganáis Y los Dos puntos por eliminación El torneo va a estar los puntos por las nueve Ya os lo digo yo Que el torneo, literalmente Tiene que estar El corte Entre 300 o 400 puntos Diría yo, ¿eh? Sinceramente Luego, chicos ¿Cómo podéis recibir la skin? ¿En qué top tenéis que quedar? Si sois jugadores de la región de Europa Entre el primero y el 200 Recibiréis Todo el loter completo de Lazar, ¿vale? Conseguiréis la skin de Lazar Con su mochila pico Y un gesto Y luego A partir del 200 a 1800 Recibiréis El de Básicamente Solamente la skin Y su mochila, ¿vale? Luego En la región de Costa Este de Estados Unidos Entre el primero Y el 125 Recibiréis Todo el conjunto completo Y entre el 126 Y el 1225 La skin solamente Y su mochila En Costa Oeste Entre el primero Y el 50 Todo el lote Y entre el 51 Y el 450 Solamente la skin La región de Brasil Entre el 50 Y el 450 Bueno, es exactamente igual Que la anterior Luego en Asia Sí que varía un poco Se reduce a las mitades ¿Vale? Entre el primero Y el 25 Recibirán la skin Bueno, el lote completo Y entre el 26 Y el 225 Recibirán solamente la skin En Oceanía Y en Oriente Medio Es exactamente igual Al de Asia ¿Vale? Bueno chicos Simplemente esta es toda la información Que tenéis Los torneos ya sabéis Que son difíciles Que no se consigue de forma fácil Pero bueno Es una skin Que se recibe realmente De forma gratis Y obviamente Lo gratis Tampoco que sea fácil De conseguir ¿Vale? Cositas gratis Tampoco que sean fáciles de conseguir Bueno chicos Mucha suerte a todos Si participáis Yo no sé si podré participar o no Me gustaría participar La verdad que el torneo Debe estar bastante divertido No sé si participamos Y eso Pues tendremos aquí Un direcito en el canal O mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción De este vídeo Nada más gente Espero que el vídeo Os haya gustado Si así Recordad reventar Ese botón de like Suscribirlo Que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código sin sangre Nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós